Soba Sobador Que juegue Cypher Es que Cypher siento que Si lo sabes usar Es a huevo llevar Cypher Pero si no lo sabes usar Pues mejor que use algo que sí use Que sí sepa usar Que tiene que memorizar de la zona Más o menos Donde ponerlo bien Somos dos Vipers con el mismo banner Viperdif ¿Tampoco di no Daniel? No practico el juego Hoy fue nuestro día cheat meal mat Sí Tuvo bueno el sushi Un sushi Ah ya sé por qué La marca de Sushito se puso así Porque cuando la gente dice un Sushito Puede que lo confunda Y piense que fuimos a Sushito Pero no Pero no Porque es una mierda Un restaurante Ahí se llama un lugar de Como Una franquicia de sushi Que está malísimo No está malísimo Pero es chiquito Yo he tenido mala experiencia Yo no Bueno sí una vez en un lugar En el restaurante como tal Sí Muy mal servicio Muy lentos Hasta no quería darle propina Pero pues tengo corazón de pollo Así que sí les di propina Pero es la primera vez que dije En verdad no se la merece El cabrón Y aparte se enojó Estaba como el dueño ahí Y se puso bien Sí tubo Sí tubo, tubo Vete tubo wey ¿Qué? Anakiton Ah La próxima Ah Si vienen acá Uy Casi nos ve eso Anakiton está Ya Con un cargante Cuidado a mirar Acá en A Aventaron cosas Se va a bajar mi pared Cuidado 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 No hay pared No tengo veneno Ah Hay 60 al chamber Aquí Buena Buena Plantaron En Teta creo que hay una ¿O no? En main Le pegué 20 Nada mal No pero Está en el sitio Todavía Están losos ahí También ahí A la izquierda Sí What the fuck No NT No te rías del pibe Pablo Perdón Perdón X10 Es corazón de puerquito Es river Mira La idea es que ponga aquí Tu robocito Cuando lo tengas En esta ronda No creo que lo tengas Oye Pero el logo de Rocío De Teta También es un pollo ¿No? Puedes piquear o no Eso ya depende de ti Pero siempre cubre Como que no pasen Por este tunelcito Al menos Pero no Si nosotros somos los puercos Pero no tienes robocito ¿No? Sí Ah sí Sí Ajá Y piquea Aquí en mid O sea no piques Pero mira si pasa algo Es aquí Creo que es acá Hay uno arriba No más Ay 78 al chamber Pero había dos en mid Y con stinger la zorra Cuidado mid Pero el chamber está muy low Cuidado No me quiero a samba Porque pune a mid Cuidado Cuidado Te va Uy la pared Creo que escucho en mid Cuidado Sí en mid estaban dos Ayudan a Ya pasó ya pasó No way bro A derecha Backside uno Se forzaron dos Tu banner de value Es un puerco Yo no tengo Nada de puerco No importará eco Hola ¿Cuál es tu sushi fab? Mira el lugar al que vamos con terillos Siempre por sushi Hay un rollo Que es como de pulpo Ay no me alcanzo No mames Es un crispy octopus Y es muy rico Ese me encanta Y el spicy tuna También es muy bueno O alguno que tenga Tampico La salsita esa Tampico es muy Pambiel Hola guardian No sé wey No En rankets me da miedo Mil Ok en mil hay uno arriba ¿Nadie está viendo tu o si? No pero está el Ah está la cosa Ok ok En an no hay nadie Todavía Cuidado mid Se bajó la pared Vale Yo creo por si alguien Pasa por doble Ay dios Pared otra vez Oye pero Uy si acá Está un poco mal puesta Tu cámara Tengo la jet aquí Ya nos rucharon Todas las paredes Unas 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 Bueno No tengo que ir Nah Wey ve esto Me pasaron 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 Sí Estoy silenciada Ponla más adelante Tienes que ponerla Adelantada ¿Cuánto? ¿Cuánto? No 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 Se asomó Se asomó Teta Atrás de En el triángulo Mierda Te asomó ¿Qué es lo que Le decían antes A eso ¿Qué es lo que Le decían antes a eso es Duarte? Main y ahí Ay, mala mía Wow Chris, tu camarita Ve Mira, la tienes que poner O sea, tienes que esperar A que empiece la ronda Y ponerla Adelante de estas puertas O sea, ponla como acá Por ejemplo Este Pero si la pones hasta acá Pues no mames Pasan Paso libre Pero si la pone aquí Te avisa cuando pasan Pero Güey, la puso aquí O sea, aquí no le O sea, solo iba a avisar Si pasaba hasta acá Y no tenía necesidad Claro, pero usted le avisa Si se abre la puerta Güey, la jet ya había pasado La jet estaba aquí parada Y no había avisado nada Ah, bueno Ah, lo pusiste atrás de la puerta tal vez Lo puso muy atrás, pues Es lo que estoy diciendo No alcance a poner pared Creo que vienen acá Porque pusieron su mirror A la izquierda Chris Le bajé 60 Puse muy mal eso No, mira El chamber estaba en los Ya no hay nada Ya no hay nada Me pedí 0.50 La jet Está arriba de acá La jet A la izquierda Ahí ya está muerto Buena Bueno Chris Ah, qué puto El give up ¿Qué hacemos tiempo? Quién me Voy a Yo quiero jugar en A Siempre juego en A Y esta es Lleva 10 skills el Soba Ah, es que si eso es Voy a poner mi pared Otra vez El Soba Tengo que ir a un pared para acá ¿Dónde? Acá no Ah Me caigo acá Se va acá Mid para B Mid para B Ah, shit Sí, hay uno ahí Pujando La mid, la mid, la mid, la mid Pujando a alguien No, bien Ah No 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 40 No 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 veo nadie en las escaleras, no veo nadie en la maguilla. ¡Oh, bueno! ¡Despusee a alguien! ¡Buena! Sí, no podía defusear porque estaba literalmente volteando la spike. ¡Buena, Puhi! ¡Buena! ¡Buena, Puhi! Bien revisado el sitio. Ok, esta vez yo creo que no tuvimos que abandonar nada porque después... Siempre determinan... Qué increíble que estuviera jugando hasta por allá atrás. ¿Me compran? ¿Me pompan? Ahí está. Sí, pero igual le alcanzaba, Marin. O sea, si hubiera estado más como... Ah, pusieron pared acá en A. Cuidado en mid, que pepochea el chamba. Igual no la... Espera. ¡Están asustados! ¡Mata ayer! ¡Escabes de mid! He tirado un flecha por acá, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde es por acá? ¿En B? En A. En A. Ah, en A, ok, ok. Ok, ¿me pegaron con flechas? ¡Ya, por aquí, cuidado! Tienen que entrar. Ok, creo que están entrando. ¿Mata a uno? ¿Escuchó alguien? Ya entró alguien, eh. Sí. Sí, espera, espera. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo eres? ¡Hijo de puta! ¡Nooo! Ok, ¿estás aturdido? ¡Pinche flex, cabrón! Ya sabía que eras tú igual, o sea, no sé. Yo ya tengo ulti, eh. Yo también voy a tener ulti. Ah, bueno. ¿Qué tiro que le puse al chamber si quiere matar? Me pegué saltando. No, y aparte tenía ulti, eh. Ya, ya. Ok, tengo ulti yo también. Yo creo que lo voy a poner en... ¿Qué pasó? Voy a ir a B. ¿Counter? ¿Tú has jugado a counter? O sea, sí, sin problema. Sí, sí. Tengo como 300 horas nada más. Ah, poquita. En 10 años que lo compré. Poquito. ¿Qué? ¿Tu mierda? Ok. Así se hace esto, wey. Tenemos tu pared. Uy, avanzó. Está apuchando bien todo. Acuérdate. Una vez que no pongo la pinche pared ahí. Sí, cuidado allá en dobles y todo. Eh, tiraron aquí en dobles flechas. Ya toman. ¡Ay, Dios! ¡Son tres en mid! Treinta y uno al Cayo. Tiene sangre en la cara. Otro, otro, otro. ¡Ah, la verga! Con ese tiro. What the fuck? La jet no se ve, eh. La jet está aquí conmigo. Ah, ok. ¡No, NT, wey! Igual que buen tiro a la jet, a la verga, wey. Trolli, wey. Trolli, wey. Trolli, wey. Trolli, wey. Una vez que no puse la pared ahí. Voy a volver a poner la pared ahí. Copia de Genovie. Estoy trolleando porque... Criss Grimm me cae más. Está bien, me voy. Gigi, vamos a ganar. Los voy a arruchar esta vez. ¿Pusieron para de acá? Uy, qué troll soy. La Viper estaba en A. Bueno, voy a arrinar mientras. Está en Jett. En el spawn. No. ¿Y ese ulti? Meto el gol. Están en Jett. Uy, no. Me mataron, bueno. Están dudando en el spawn. 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 Ay, sí me pegó el hijo de puta. ¡No! ¡Están detrás de mí! ¡Fuck! ¿Qué troll soy? ¿Qué troll soy? Ay, o sea, Dios, mi cerebro es una pendejada. Escuché al de enfrente y había uno en la esquina. Todos los días en algún momento me muero así, güey. Alguien está en mi puta espalda. Escucharon ese spray. ¿Cuál? Ah. ¿Aprendiste de mí o qué, güey? Sí, pero yo no le pego la cabeza. O sea, ni le pegué directamente. Pues bueno, a veces sí pego en la cabeza. A veces. A esa... Mira, esa fue un Hesho. ¿Un Hesho? Pues yo no. No. Claramente no voy. No pusieron pares. Está aquí mi compañero no viene. Eh, ¿quién es FK? A la mierda, la penita la alcancé. Oh, me fallé, tío, con la flecha. Es que mi compañero no vino. Están plantando ya, eh. No tengo misión de nada. Disculpe a mi compañero. Pero si yo nunca voy allá. Ok, tengo que escoger. No. Espera. No. Ok, vamos. No! Ok. Ya es la verga. Esta bien, asi se prende wey, a la mala ¿Que hacemos team? No se Necesitamos un IGL que sube el equipo Ok, lo máximo Eh, bueno Chris esta muy bien en mid Eh, yo A, tu vete de ahi Si Y maten ¿Para cuando battle shield? No, pues nunca ¿Pero que intenta guardar armas? Pues porque... Supongo que no lo tomamos tan enserio A mi nada agarra No, mierda En mid, en mid hay gente En A, en A creo que escuché algo tambien Agarra un orbe en A Eh... Eh, tiraron la cosita del tobacán No, mierda Perdona Vicky Esta jodida Bomba Enemies fighted en A No No, no sabe que ya habían entrado WTF Ay, arma en mi cuerpo En dobles En dobles Por dobles Con, con puja y alguien en mid Buenas Los dos conmigo Los espero No mames Tienes ulti 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 No, wey Estaban juntos, wey Creo que un ulti ahi si les dabas No se, tal vez no Estaba muy evísimo No, agarramos la P Si? Compramos esta en la que sigue si perdemos eco o que? O eco esta O eco esta Bueno, si les alcanza A ver Como esta muchacho? Como esta muchacho? Los espero piquea Ah, pero es que Cosas de mortos Que pasa a nadie por acá Compra puji, compra Ah, yo no Go, go, go Toxins going up No Eh, 150 No way, what? Ah, se pepeo Hay un 9 140 Todos allá Tienes ulti Bueno Hay uno a 150 Hay uno jugando de O2 Cuidado Hay uno para nosotros Nooooo Hay uno E Viper La jugando de O2 EO Hijo de pu... Viper, viper Mucha... 101 Chamber o que? No El Chamber está una bala Porque se carga hasta la pared No, no, no Mucha confianza Mierda, es la ultima No money Pero igual me papean Así que sin escudo, wey O me llevo una... O me llevo una... Outlaw Ah, no Mis huevos ¿Una carga? Ok, sí Voy a trolear, wey Peguen la cal, peguen la cal ¿Cómo? Damn Que decir que hacer... Alguien tiene que hacerse cargo de este equipo Yo voy a levantarme acá En mid y en A... En A están poniendo cosas, eh Ah, si seré idiota Ah, ok Pasa adelante Van a pasar a... Van a pasar a... Van a pasar a... Se baja la pared y van a pasar Ya puxale No les gustaría ver su exotica por el chat Ya están dentro de ese No, habrá Aquí eso va Ahí eso va No hay más, no hay más No hay más No hay más No, no Tú dejas por ahí Desplanta Desplanto Ellos se lo cubran Acá no está, what? Va a aventar lineups O bueno, tal vez... What? ¿Dónde está? What? Tal vez estaba en dobles ¿Qué coño? Ah, sí Ah, estaba en el side? What? Y carajo Ah, confiando Te estaba... Rasgándose los huevos la bye por ahí What? No hay tres Se remonta ¿Qué? 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 Se puede llevar el... Se puede Estoy harto de tener que hacer cuatro kills Para ganar una ronda Harto Eh, yo me hice una... No, tres kills Y no ganamos esa Maté al chamber Con guardian Y él tenía OP Y falló el tiro Ah, ahí estaba Y no lo ganamos Ok Voy a tirar... Bueno, voy a entrar a la mira Ok Te odio, Briss Te odio Deja antiludur Que... Lintic cayó No hay plata Lintic cayó Lintic cayó Me prendí una bala ¿Quieren que le suba la pared ya? Está el chamber entrando a la derecha El chamber abierto, sí La Spike, ¿quién trae? Tres, Spikes 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 Tengo dos acá yo eh Ah, estoy muertesima Alguien aquí Alguien aquí Bogeándome Ah, el él Un... ¿Cuál es mi camino? Mucha presión En segunda ronda no, ni mis huevos Vengan acá o quieren ir a mí Eh, vamos Ok, seguramente ahí juega la Viper Voy a entrar Hay dos acá, eh Dos con escopeta, creo Uy, bueno, bueno, hay otro Viper, Viper, Viper Pasen, corran, corran, vamos Voy a entrar Me voy a meter, no Yo tengo todo medio, no hay que ver Dos pies, dos pies Bueno Nice, loco Flawless Mi consejo No te confío Ok, vamos Eh No, no me gustó como juegan B, vamos A Pero Bueno, está bien, sí No, o sea, ellos Nada por eso O sea, imagínate ahora con armas, con escopete Yo digo que estaría bien otra vez B, pero está bien O sea, igual ahí, ah, avanzaron porque, justo por eso, porque traían cochinado No, pero, ya solo al entrar, está la pompa de Viper y que me quita vida Aunque aquí también está el puto robot, hay que esperar Inclusive No, no se Crifín va a traer, neden le quito No Hala. A la mami maldimila otra vez, del puto robot Cuidado, cuidado Nisiquiera estaba parado, me estaba pasando Y la verdad no sé dónde están No vi ni verga Se va a bajar la pared, se va a bajar la pared Me impactала Esperen, si quieren a que suba No, agarré. ¿Hay anti-lurk? No, porque lo agarré sin querer por culpa de Flex. Ah, yo le agarré. Ok, dame 5 segundos y pongo la pared otra vez. Una. Dos. Tres. Cuatro. Ok. Estaba hasta close derecha. ¡Cúrame, cúrame, cúrame! Dios mío, Flex. Se quedó muy bajo. Bueno, ahora sí lo agarro. Está a uno debida del sol. ¿Viste dónde está? Está a la derecha. No, la jet no me alas. Izquierda jet. Me bajó 120 el callo, pero el healer se pone a disparar en vez de curar. La cosa es que ellos también van en la mierda, pero hay dos que tienen mucha kill y son los dos que tienen putos lineups. Oye, sí, los demás son igual de mierda que nosotros. Sí, pegan rico. Pero es que esos dos... Igual los dos juegan en A, ¿no? Vamos a ver. Tienen muchos lineups. Lineups. Yo en verdad ni siquiera he sentido los lineups. Yo siento que el callo ni usa sus habilidades. Yo sí, yo sí los he sentido bien rico. Yo también. Yo he visto como el puto Soba lanza una flecha y cae arriba en una puntita de algo. Oh, 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 oh. Ay, avento veneno. No puedo pasar. No puedo pasar. No puedo pasar. No puedo pasar. No, no. 120, loco. Yo lo calié, eh. Es que tú... A ver... Yo no puedo correr. Este... A menos que me haga daño el veneno. Pero... En cuanto pasaste tú, ya estaba el veneno de la Viper. Es lo mismo que en el mapa anterior. No, por eso. O sea, de nada sirve que yo entrara así entonces. Te van a ir a un 50% de win rejudo. No mames, Flex. Tienes que remontar. Tenemos que remontar. Tendrías que te dar win de aquí, tú, Flex. Estamos yendo como uno y yo. Dale, play, muérate la pira, play. Estamos haciendo algo muy mal aquí. Espera. Balancé. Nadie lo rompe. Yo me... Una disculpa, Ana. Aquí te... No hay pared, no hay pared, eh. Este es uno. Aquí te pido. Aquí te pido. Qué pido. Buenas? Llego, Ándale ahí. ¿En serio? Ahí voy, voy. Sí, ahí voy. Ah, no, pero... En el cadáver, ya vi, ya vi. Ah. Unos dobles. Pero es igual. En el último. Juego en ellos, pues. Están todos ahí. Sí, sí. Están muy separados. Es uno menos ellos. No sé a dónde va eso. Juega con la ulti antes, o sea... No. Aunque ahora sí ya te va a la mierda. Tienes ulti, tienes ulti si la citas. Aunque te van a seguir. Si es que saben que tiene ulti. No, pero es que Puggy, si te quedas ahí todo el tiempo, literal están jugando uno menos. O sea, están 3 contra 2 y no es la idea. Puedo ponerlo, puedo ponerlo. Match point. Axe, Z, Z, X, Z. Hola. Ok. Oye, esto está muy, muy tranquilo. ¿Le creen, le creen o no le creen? Yo sí le creería. Yo Axe sí le creería. ¿O qué? Si... Si cumple. Aquí no hay estrés. Si cumple el man. Y puso bits. Entonces llevamos 10. A ver. ¿Una medio? ¿Alguien se asomó en dobles? Ay, Dios, Dios mío. Qué ganas. No veo esa mierda, eh. Hombre, vamos acá. Los engañé. Ah, hijo de puta. Te ha tocado la Viper. Eh, la Viper le quité de 74. Ah, qué coño hacemos, no. La Viper. ¿Dónde juega el chamber? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, sí. Eh, mi arma, me la robaron. Es que quería la skin. No sé dónde está el chamber. Según yo juega en A, ¿no? Sí. Ok. De puta idea dónde está. Me hagan a mí. Tiene que estar en medio. Yo cuido main. Bueno, cuando tenga otra vez mi humo. Bueno, es durcido. Tal vez esté en el set. Cuidado, Iki. Eres una... Va a estar guardando, ¿no? O bueno, no sé. Dijo que está nuestro spawn. No le puedo. No, debe ser el Weizen más malo de ellos. Ah, uno de ellos tenía OP, ¿no? Sí. Eh, ese es justo. Ah, ahí está la OP. Sí, está mejor. Cuenta de vida. Cuenta de vida. Adiós. ¿Campo izquierdo no puede estar? Dale, dale. Dale. Salve. Sí, guardo la OP, guardo la OP. Bueno. Nice! Sí, guardo la OP. ¿Para qué agarraste la OP, tú? No guardo nada, no guardo nada. ¿Por qué voy a matar a un montón de gente? ¿Con OP? Neon OP, uh, uh. Go, go, go. Mira, si la Neon entra por tus medios, nosotros podemos entrar por aquí al mismo tiempo y ya le viene. Voy a matar al Soba porque el Soba siempre se asomina. O sea, no son tan buenos sino que tienen mucha utilidad. O en el túnel. Igual, el Soba siempre tira la flecha aquí y esa la quiso tirar en mid. Eso también está rarito. Sí, justo esa vez sí la tiró en mid. Igual que el Soba de la partida anterior, solo digo. Bueno, entremos aquí. Ambo. No. Uy, tienes bomba. Hay una en túnel. Sí, hay una en túnel. Dame una en puente. No, 120 a la Viper. Ok, yo miro doble. Porrán, porrán. Chris, quítate de ahí. Hay una en puente. Viper en dobles, Viper en una bala en dobles. No, Viper en una bala en dobles. 120 al Soba. Viper en una bala. No, NT, wey. Hubiera sido un buen trance. Ay, me metió Headshot con click derecho, creo, no sé. Si Soba pega como un padre. Los timings que tengo son increíbles. O sea, de verdad. En el segundo en el que estaba la puta. Platino uno, platino uno. Esa cosa. A uno. No, ahora no. ¿Eso pasa porque puedo calentar? Eh, en verdad no, y aparte me vale verga. O sea, ya dije que en Five Stack es para aprender, wey. Para mejorar. Con tu paso, wey. Para mejorar. Con tu paso, wey.